Exhorta a poblanas y poblanos a vacunarse en el estadio Cuauhtémoc el primer mandatario Miguel Barbosa Huerta, pero también indicó que su gobierno analizará este tema dependiendo del comportamiento que represente el virus ante un repunte de contagios por el COVID-SARS-CoV-2. Más detalles en el siguiente corte informativo. Conciencia que la solución del tema del combate al coronavirus está en las medidas que ya conocemos. Ya ni siquiera tenemos que aprender. Tienen que ver con prevención, tienen que ver con higiene, sana distancia, uso de cubrebocas, no aglomeración de personas y la vacuna. Vacúnense. Entonces, hace rato la pregunta que si no se están vacunando en México o en Puebla las personas, sí se están vacunando, sí ha habido una presencia de interés muy grande por vacunarse, pero no como esperábamos, se los digo con franqueza. Y ha habido segmentos de la sociedad que no se han interesado en la vacuna. Pues aquí no se trata ya de que la vacuna, vacunarme es mi derecho. Vacunarse es una obligación, una obligación frente a la sociedad y frente al destino de nuestra sociedad. No es el derecho que tengo para vacunarme o no, no. Es una obligación, es una obligación. Así debe de asumarse ponernos la vacuna.